Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Papitos, bienvenidos también. Esta es una clase de educación física. Les recuerdo mi nombre, Mauricio Moreno. Yo estoy aquí para guiarlos en esta tarea que vamos a hacer en casa. Quiero dar un mensaje muy importante a los papitos. Su participación es vital en todas estas actividades. ¿Por qué? Porque ustedes van a asumir el papel de nosotros los profesores. Entonces va a ser muy importante que ustedes tengan en cuenta temas como la seguridad. Vamos a tener que trabajar temas en donde vamos a tener que ser muy recursivos con los materiales. Vamos a tener que utilizar lo que tengamos disponible en nuestras casas. ¿Está bien? Entonces, por favor, bajo ustedes está la seguridad de sus hijos. Otro tema importante, el número de integrantes. Es posible que hayan actividades que requieran más de una persona para hacer la actividad. Es preciso el momento para que podamos compartir en familia, para que podamos estar con nuestra familia y hacer estas actividades en grupo. ¿Listo? Bienvenida en la ayuda de mamá, bienvenida en la ayuda del tío, de la abuelita, del primo, del hermanito, para que podamos realizar estas actividades de educación física. ¿Listo? Así que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Bien, este tema se llama coordinación dinámica y tiene por objetivos desarrollar la coordinación mediante un circuito. Entonces vamos a aprender acerca de qué es lo que significa hacer un circuito. experimentar las capacidades perceptivas y motoras del estudiante. ¿Listo? ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar aros. Si no tenemos aros y tenemos mangueras, bueno, con ellas podemos realizar aros. Y si no tenemos tampoco mangueras, podemos coger papel periódico, por lo menos. Y podemos darle una forma circular para que haga las labores de aros. Vamos a necesitar colchonetas. Si tienen colchonetas, excelente. Si no tienen colchonetas, bueno, podemos usar cobijas, cubrelechos, que sean gruesos, para que al ponerlos en el piso podamos evitar cualquier golpe de nuestro cuerpo. Vamos a utilizar bancos suecos. ¿Qué serán bancos suecos? Bueno, en realidad, es lo que nosotros conocemos como bancas, ¿sí? Entonces si no tenemos bancas, pues podemos usar las sillas del comedor. Un ejemplo. Vallas de atletismo. Entonces, pues aquí no vamos a poder manejar vallas de atletismo, pero sí podemos usar mesas por las que podemos pasar por debajo, por ejemplo. Conos. Los que tienen conos, pues excelente. Pero los que no, pueden utilizar cualquier objeto que sirva como obstáculo para evadirlo. ¿Listo? Vamos a iniciar una fase inicial de 10 minutos con una actividad que se llama los palos. Los alumnos caminan por todo el terreno con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, tiesos como un palo. Entonces aquí tenemos una representación. Miren, caminar con los brazos hacia arriba, hacia adelante, hacia atrás, haciendo círculos hacia adelante, haciendo círculos hacia atrás, etc. También podemos caminar subiendo y bajando los brazos, extendiendo y flexionando los brazos hacia adelante, subiendo las piernas estiradas alternativamente. Muy bien. Muy bien. Ahora, caminar tapándose el ojo derecho con la mano derecha, el ojo izquierdo con la mano izquierda, el ojo derecho con la mano izquierda, el ojo izquierdo con la mano derecha. ¿Listo? Vamos a realizar estas actividades en una fase de 10 minutos. Ahora bien, vamos a explicar la forma de realizar el circuito. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar nuestros recursos, los que tengamos disponibles, en una serie de espacios donde podamos ir avanzando alternadamente. ¿Listo? Luego de tener la fase inicial terminada, vamos a arrancar esa fase principal, un tiempo de 30 minutos, con una actividad que se llama Circuito Divertido. Se forma una fila de alumnos que se colocan al inicio de un circuito con distintos materiales, como los que ya habíamos nombrado. Por orden, van realizando el circuito de forma individual. No comienza el siguiente alumno hasta que no termine su recorrido el anterior. Y ojo, que aquí vamos a empezar una serie de descripciones importantes dependiendo los espacios. ¿Listo? Hablan personas que viven en casas, otros viven en apartamentos. Unos viven en apartamentos grandes, otros viven en apartamentos pequeños. Entonces, vamos a adecuar de acuerdo al espacio que tenemos. Correr 3 o 4 metros, luego saltar 3 aros seguidos a pies juntos. Dense cuenta que aquí, por eso les decía yo, que podemos utilizar un papel periódico en forma circular, porque lo que vamos a hacer es saltar sobre él. ¿Listo? Podemos hacerlo así. O si tenemos otros materiales, como papel silueta, y lo podemos recortar en forma circular, o cartulinas. Cualquiera de estos materiales nos pueden servir para poder saltar de uno al otro. Dar una voltereta en la colioneta, caminar sobre los bancos suizos. Entonces, nota que aquí dice dos bancos, pero bien podemos usar uno, bien podemos usar dos o tres, dependiendo del espacio. Pasar a gatas por debajo de una valla de atletismo. Entonces, decíamos que, ¿cómo íbamos a conseguir una valla de atletismo? Les dije, usemos una mesa. Entonces, podemos usar una mesa con la finalidad de que el estudiante pase por debajo. Hacer la croqueta. ¿Qué es una croqueta? O sea, un rodillo sobre la colchoneta. Mírenlo acá. Pasar tres bancos suecos colocados transversalmente. Mire, aquí tenemos un ejemplo. Y separados un metro. Con apoyo de un pie sobre ellos. Entonces, van pasando un solo pie por el banco. Desplazarse de espaldas. Esto es en el piso, ¿no? Cinco o seis metros. Recuerden, las distancias en cada lugar donde residimos puede ser diferente. Pasar una fila de cuatro conos en zigzag. ¿Listo? Y luego llegar corriendo hasta la meta. Muy bien. Hacerlo despacio, rápido, saliendo el siguiente alumno. O sea, si tenemos un hermanito, un primo que quiera hacer la actividad con nosotros, lo podemos hacer. Ir variando algún elemento en cada vuelta. Entonces, en una podemos incluir, digamos, los aros. En el otro los podemos quitar. O en una poner la colchoneta y al otro quitarlo. Podemos hacer eso. Ahora, lo importante de todo esto es que al final realicemos la fase final con un diálogo grupal explicando lo que acabamos de hacer. ¿Está bien? Importante que los niños reciban esa retroalimentación de los adultos, del papito o del acudiente sobre cómo realizó la actividad coordinación dinámica. Bien. Perfecto. Listo, niños. Muy bien. Espero que todas las actividades que hayan podido hacer en casa les hayan enseñado a mejorar su control corporal. Muy bien. Por la ayuda de aquellos que ayudaron a sus hijos, que integraron a la familia y encontraron una oportunidad para estar unidos. Excelente. Nos vemos para una próxima ocasión. Chao. Chao.